Muy buenas a todos, aquí Handrox en un nuevo episodio de Pokémon Oro Headworld Nudelock Y bueno, vamos a empezar con el episodio número 3 Lo primero que contaros es que me he ido a entrar un poquito los Pokémon Y bueno, después de comentaros eso, vamos allá He estado entrando un poquito al Sealeo del último episodio y al Mr. Mine, ¿vale? Los tengo pues al 9, dejé a Alex, luego Mr. Mine al 7 y Sealeo al 9, ¿vale? He peleado contra los que estaban abajo, que me los dejé Y bueno, pues nada, vamos a coger esta Monguri Y vamos al primer pueblo a ver qué tal Creo que ahora viene lo de la Torre Belsproth Así que vamos por aquí Mira, aquí está Lira, a ver qué nos cuenta Bueno, el Sealeo del último episodio me pareció un buen Pokémon El Mr. Mine no está mal tampoco, ¿eh? Pero bien, no estoy disgustado, la verdad Creo que voy a volver luego a la... A una cueva que hay ahí, a ver si puedo coger el Pokémon de ruta Y ya iremos a la Torre Belsproth Venga, vamos por aquí Me curo un momento Creo que me quedan Pokéballs, pero no me acuerdo A ver Venga, vamos aquí Venga, cura 2 Cura rápido Vale, ya está Vale, a ver cuántas Pokéballs tengo Tengo 7 Bueno, creo que me cueste 7 capturarlo Venga, vamos a probar Si hay suerte Vamos a por el Pokémon A ver qué Pokémon nos sale A ver... Venga, vamos por aquí Venga, no entramos A ver, primer Pokémon de ruta de la cueva oscura A ver qué nos sale A ver, primer Pokémon de ruta Venga, se la go Que no sale nada Vale, bien Primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos que... Uf, un Primplu Uf Uf, me gusta, me gusta, me gusta bastante este Yo creo que no lo mataré Lo único que... Igual no se deja coger con... Placaje Igual no se deja coger con una Pokéball Ah, bueno, golpe crítico No me ha quitado mucho No lo hagas crítico, por favor No lo hagas crítico Bien Está en rojo Ahora ya vamos a lanzar Pokéballs A lo cual me gasto las 7, eh Porque este Pokémon vale la pena Intentar tenerlo Venga, a ver A ver, a ver Ojalá lo consigamos Uno Uno Ya verás Como nos gastamos las 7 Y nos quedaremos sin Pokémon Venga, a ver Venga, que sí, gruñido Si no me pegas Genial, entonces Por lo menos no me quitas defensa Y no me quitarás casi vida Venga, a ver Atrápate, atrápate, por favor Uf Venga, hombre Ven a mi equipo Ya tengo un Pokémon de agua Pero bueno, este Es un gran Pokémon Venga, va, por favor Tendría que haber cogido Comprado una Pokébole Por lo que veo Pero Espero que tenga dos Tres Venga Bien Bien, bien, bien Vale, vale Este puede ser bastante Bastante bueno, eh Tengo dos Pokémon de agua Pero bueno, no pasa nada Aunque sea un inicial Tampoco es malo este Vale Amigos Me parece muy bien Que no, amigos Venga, pues vamos para allá Salimos aquí Y vamos a ver Que nos encontramos por aquí Voy a pelear contra este Y así cojo la La Pokébole que hay Porque si es una poción Mira Fenomenal Venga, vamos a por este A ver si hay uno Es muy complicado Ust, tiene cuatro Pokémon Vale, un Mook Nivel dos Bueno, bien Sencillo Así Aprendo por fin Ascuas Porque Claro Con placaje Pues bueno Para fortaleza No lo matar de un golpe Tampoco, claro Venga, mátale No lo mato, ¿no? No Y se nota la fortaleza, eh A ver si lo consigo matar De otro golpe más Y un Mook menos Y le quedarán tres Pokémon Tres Pokémon, perdón A ver Enemigo Eliminado Vale, 76 A ver si aprendes Ascuas Por favor Venga, Alex Bien, bien, bien Ya hemos aprendido Ascuas Genial Un Forre 3 Bien Mira que bien Con este Ascuas Lo mataremos al bicho este Vale Venga, pues Ascuas Nivel dos Yo creo que lo mataré de un golpe Aunque no es un ataque muy potente Pero bueno Vale, es muy eficaz Genial Enemigo se debilitó 49 de experiencia Genial Lucario Uf, Lucario Igual pongo A Sealeo Voy a probar con Sealeo A ver qué tal Tiene pistola de agua, creo Y no me acuerdo Qué más ataques tenía No se los he enseñado Y no he visto Los que tenía tampoco El cacao de conseguir A ver Lucario Pistola de agua Y otra vez Bueno, a ver Vale, pues A para el ataque Vale Enemigos ha protegido Venga Pistola de agua A ver si le quito Por lo menos Por lo menos la mitad De la vida Vamos Bien Bueno Bien, bien, bien Profecía Me parece genial Que hagas este ataque Y no haces nada Con esto Pero venga Vamos Otra pistola de agua Venga, genial Al hoyo Al hoyo contigo Venga Solo queda un Pokémon Y según cuál sé Igual pongo a Mr. Mine Mira 130 Muy bien De experiencia Mira Subimos el nivel 10 también Y vamos a poner A ver Quién sale Vale A ver Plus Vale Voy a ponerlo Ya que este es eléctrico Que tampoco Es nada de otro mundo Voy a poner este Que está al 7 Y así lo subimos Un poquito De nivel Venga Vamos Unosple Que este es más malo Que es la leche Venga Confusión Y muerto Bien, bien, bien Genial 51 Que no es mucho Pero bueno Algo es Y hemos ganado Vale Vamos a coger la Pokéball A ver Que nos sale aquí Sí, sí Me parece increíble Y el teléfono Que es, ¿no? Nada, nada Yo no lo quiero Venga, vamos Déjame tranquilo A ver Una Pokéball Ah, mira Una Pokéball O sea Una poción quería Perdón Bueno, una Pokéball Tampoco me va mal Venga Vamos por aquí Mal Bueno A ver Que sale Vamos a matarlo Ahora pues Con Ascor No lo mataré Bueno Vamos a matarlo Porque tampoco Creo que me quite Mucho daño Con la pistola De agua Uff Sí que le quito poco Pues según Como me quite No, no Vamos Pues ahora No vale la pena Jugármela Venga Vamos por aquí Nos curamos un poquito Y vamos a hacer Vale Vamos a hacer La torre Bellsprout Ahí vamos a conseguir Bastante nivel Yo creo Bueno Bueno Tenemos cuatro Pokémon No está mal A ver A ver ¿Cuántos ataques tiene? ¿Cuántos ataques tiene? Este Prilu Está a nivel 3 Tendríamos que Meterlo un poco Peñal Tiene Plactose Con un miedo Está un poquito Bajo de nivel Voy a ponerlo el primero Y así hago lo de Nada más que me manden un Pokémon Pues pongo el otro Y ya está Ya se ha hecho de noche Está ahora mismo Venga Vamos por aquí A la torre Bellsprout Venga Vamos a ver Si hay suerte por aquí Y no nos sale nada Complicado Ah bueno Estamos en otra ruta Aquí ¿No? Uy Mira No tengo casi Pokéballs A ver Viene Pokémon de ruta Un Krabby Otro de agua Otro más de agua En serio A ver Voy a poner A Sealeo Que tiene Pistola de agua No creo que le quite mucho Quería poner Es que si pongo al otro Con las cosas Que tampoco le quitaré Pero claro Aún me la juego también con esa Vale 5 solo A ver Pistola de agua A ese no le quito mucho Bueno Este lo tendré Pero vamos No creo que lo tenga Mucho tiempo Porque Kingler Tampoco es un Pokémon Que me haga mucha Ilusión tener Venga Vamos Cuando te mueras Por lo menos No Bueno pues nada Hemos perdido el Pokémon Bueno pues nada No pasa nada Bueno Hemos subido nivel A Plinilog Por lo menos Vale Que lástima Bueno No pasa nada Bueno pues Increíble Otro Pokémon de agua Da igual Venga Vamos a pelear Contra el primero A ver Que nos Saca de Pokémon Tres Pokémon Y el primero Y el primero Un Chaimeco Pues igual casi Voy a pegarle con este total Tienen 3 y 4 de nivel Tampoco le quita Repetición No me quita mucho Y otro nivel Otro punto que me quita Claro Venga Vamos a cambiarlo Porque Si vamos tan despacio Que malo Vale No se puede cambiar Ah por la repetición Claro Ahí va Huir No hombre No Que le he dado sin querer Vale vale Pues nada Placajes Todo el rato Aquí si que querré un golpe crítico Y no antes Que mala suerte Pero bueno Que si Que si Yo trae repetición Para mi que va a durar poco Este Break loop Para luchar Venga vamos Otra repetición Venga Que pesado que eres Otro Un punto que me quitas Venga Otro placaje Así todo el rato A ver si lo mato una vez Venga Muérete Venga hombre Me faltará otro más Yo creo Bien Golpe crítico Bueno Vale Más rápido Mejor A ver si Subo nivel Si yo creo que si que subo A ver Bien Nivel 5 A ver si prendo algún ataque de agua Uy Pues igual subo otro nivel Mira lo genial Nivel 6 Ahora si que se sube rápido Nivel al principio Claro Y ya está Vale Uff Salamans Uff A quien pongo Si igual pongo a Mr. Mine Con confusión A ver si no es mucho nivel Porque si no mal Uff Salamans El tipo dragón Espero que no tenga mucho nivel Espero que no tenga mucho nivel Ah nivel 3 Bueno Intimidación Pero me da igual Porque confusión es ataque especial Venga Confusión Por favor Que no le haga mucho daño O sea que le haga muchísimo daño Mejor dicho Bueno Bien Bien Vale Malicioso Genial Además que al nivel 3 No creo que tenga muchos ataques Buenos Venga Confusión Y a tomar por cua Genial Vale Hago golpe crítico ahora No No si Cuando os apetece Hacéis golpe crítico Vale 739 Va a subir un montón de experiencia Un montón Lo único malo Que este no tiene evolución Pero bueno Vale Intenta aprender Meditación Meditación Para que lo quiera Que subía la Ataque especial O algo El ataque El ataque normal El ataque normal Me da igual Voy a quitar copión Porque me da igual Voy a quitarlo A ver si aprendo Algún ataque más fuerte De tipo psíquico Que me iría muy bien Venga Pues este fuera Explode Bueno Voy a dejar a este Hago otro más De confusión Yo creo que lo mataré Estos a nivel más alto O son más complicados De eliminar Pero bueno Bien bien De un golpe Bien Genial Genial Vamos Vale Lo estoy subiendo bastante nivel Por lo que estoy viendo Va muy bien esto Vale Venga uno menos Voy a poner A otro delante Yo creo Vamos a poner A Alex Que este me pasa a mi Que Evolucionará pronto Mira que viene una Pokéball Que es una Antiparalex Bueno Antiparalex No va mal Aquí hay un tío Que me está esperando Que hay que pelear contra él Si o si Me pasa a mi Si Hay que pelear contra él A ver si no es muy complicado A ver si hay suerte Venga vamos contra este A ver A ver Un Wailor Joder Otra vez otro de agua Esto tiene mucha vida Me la juego Venga voy a dar un placaje A ver si lo mato O le ha quitado bastante vida Casi Pistola de agua Ya verás Aguanta 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 por favor Que son Es que me voy a hacer Otra pistola de agua Me quita Seis Pero claro Seis Seis son seis Uy salpicadura Genial Genial salpicadura Mejor que no me hayas hecho Otra pistola de agua Vale Pues Wailor muerto Este tiene un montón de vida En cuanto a más nivel Tiene Buah Sube como No tanto como Chansey Pero una barbaridad de vida Vale 132 De experiencia Genial Nivel 11 A ver si aprendo Rueda de fuego Creo que aprendí de este Pokémon Que es un ataque muy potente De tipo fuego Poli Tipo agua Madre mía Voy a poner a Mr. Mine Claro Todo lo que tengo es tipo agua O fuego O sea que no le puedo hacer daño Con ninguno Tuve algún eléctrico O algún planta O algo así Pero no Venga Mr. Mine Con confusión Yo creo que Ah bueno Este también es de Creo que también tiene El El estado O no Como se llama El tipo Ah no Pues no tiene Ha sido muy eficaz Así que Retiro lo dicho Pensaba que tenía Vale vale Pues no Vale Pues subió Nivel 9 118 Es que es una barbaridad Genial Genial Claro es que son Terceras evoluciones O Mira un Miss Magius Este sí que me va a ir bien Bueno Miss Magius Bueno voy a poner a este Asealio Si Yo creo que irá bien A ver Miss Magius No creo que tenga Dacos muy potentes A ver Pistola de agua Y a ver si te mato Vamos Vamos Uff Un gol Un P se le ha quedado Bueno ahora me quita Pps No me quites No hombre 4 pps me has quitado Madre Bueno me quedan A un 18 Genial Venga pues Otro muerto Y genial 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 Venga Miss Magius eliminado Otro 120 de experiencia Una barbaridad Genial Y creo que ya he acabado de matar Al de ganar a este entrenador Nivel 11 Bien Ya he ganado Pensador Brandon Hasta la próxima Vale genial Vamonos Para arriba No no Vamos a saltar el combate Uff Ahora viene Ahora viene lo duro Vale una poción Genial Ahora vienen 3-4 combates De seguido Así que Hay que estar atentos Vale El primero A ver si no es muy complicado Igual que todos Igual que todos A ver si hay suerte A ver Que me sacas Un Pokémon Bueno Un Pokémon Pero nivel 5 o 6 Debe estar ya Relicanto Otro de agua Pero que es esto hombre Otro Pokémon más de agua En serio Pues voy a poner a Mr. Mine Claro Venga pues Mr. Mine Nivel 6 Es que claro A Fortaleza Eso Encima Sube Defensa Claro es que si dejo A Mejor no me sale el nombre A Me sale Aquilaba Ah no me sale el nombre A Syndakwil Si dejo a Syndakwil Me va a quitar bastante vida Si me hace algún ataque De De tipo agua Placaje Bien Aguantamos bien Aunque no tiene mucha Defensa Física Este Pokémon Pero bueno Por ahora vamos bien Vale Muerto Y un montón de experiencia Tenía que subir 126 Y 126 a cada uno Uff Eso Está bastante bien Vale Hemos ganado a este Entrenador Voy a poner Delante A Primplug Para que Me suba también Porque está al 6 Si no se va a quedar Un poco descolgado Venga a ver Vamos a por este Vale Genial A ver Que me tienes Uno Uno Bien Bien Solo uno Eso está bien Eso está bien Un Corpiz Este casi me No se Igual Le ataco con este Va Si Igual puedo Contra este A ver Es que no tiene casi Bueno Burbuja no creo que me quite mucho Eso no Un PS Claro Venga otro placaje Un golpe crítico Me iría bien Si lo lanzaba Sería genial Pero bueno Venga Otro placaje Yo lo siento que vaya tan despacio Pero bueno Es lo que hay Venga Burbuja Un PS Debe tener solamente burbuja Este tío Porque vamos Venga Otro placaje Me quedará otro más Yo creo que ya está Burbuja Me va a dejar Justo en En amarillo Y Uno más Y muerto Bueno A ver si me da para subir El nivel 7 Que me quedaré bien contento Con eso Venga 142 experiencias Yo creo que si que sube Vale Genial Nivel 7 A ver si me aprendes Algún ataque De tipo Agua No se por ejemplo Nivel 7 Nivel 8 Nivel 8 Nivel 8 Muy bien Genial Nivel 8 Tengo que aprender algo Burbuja Bueno Bien Como ascoas Algo haremos Vale Bien Vale Hemos enviado algo de dinero Bueno pues Vamos a dejar aquí el vídeo Además ahí está el rival Y ahí si no Una cinemática Así que bueno Vamos a dejar aquí el vídeo por hoy Si os ha gustado Darle un like Favoritos Y suscribiros al canal Un saludo a todos Y hasta luego